Pero en Willowbrook una persona resultó muerta luego de ser arrollada por un tren de la línea azul. Así es, Carolina Peguero nos relata esta trágica noticia. Un hombre latino perdió la vida al cruzar esta intersección sobre la avenida Willowbrook y el boulevard El Segundo en la ciudad de Compton. El tren perteneciente a la línea azul del metro lo impactó cuando iba en dirección a Long Beach. Pues es triste porque la verdad que mucha gente piensa que le puede ganar el metro y pues no. Según el sargento Bey, encargado de la investigación, el accidente ocurrió cerca de las 6.57 de la mañana. Y que la víctima era latino entre 35 a 45 años de edad. Pero aún no han podido concluir si fue intento de suicidio o si la víctima iba distraído. Intentamos conseguir el video de vigilancia de la cámara de este negocio, pero no estaba disponible. Según los residentes de la zona, es frecuente que ocurran accidentes como estos. Y ellos dicen que las luces de alerta no funcionan todo el tiempo. A Juan Ochoa no le sorprende la tragedia. Sí, a veces no bajan la rampa cuando uno va a cruzar y vienen o no bajan. Por eso a veces mucho se pasan estos accidentes. La policía le pide a la comunidad que tenga cuidado al cruzar estas intersecciones durante horas oscuras, ya que los metros vienen a una alta velocidad y no le da tiempo a parar y así evitar que se repita una tragedia como esta. Carolina Peguero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.